Vamos paso a paso, la verdad es que son muchas cosas, como dices tú, la cancha de Fronton, la barda se está cayendo, entonces pues estás de acuerdo, estirar todas las bardas, volver a construir, entonces es poco a poco, pero la verdad es que ya se pintó, se rezanó, se están arreglando por ahí algunos detalles, pero vamos, ahora sí que un paso a la vez.